Bienvenidos a nuestros miembros clásicos a esta su presentación del vino del mes de julio. Para este mes hemos hecho una gran selección desde Chile un 100% Cabernet Sauvignon Morandé Gran Reserva, año 2019. Un vino que cuenta con 18 meses de crianza, 80% en pudre, es decir, estamos hablando de vasijas de madera de gran tamaño y el 20% restante en barricas clásicas de 225 litros. Claro, siempre una bodega con gran innovación en el sistema de elaboración. Ahora vamos viendo el color, es un bordeaux intenso, con algún reflejo granate, con muy buen brillo. Muy bien, en aroma tenemos tabaco, tenemos siduela, muy concentrado, hay especería, hay toquecitos de vainilla, un vino muy expresivo. Un cuerpo, un cuerpo intenso, carnoso, con ansiedad equilibrada. Un ingreso muy elegante, un vino que te ofrece mucho en boca. A pesar de la acostumbrada contundencia, virilidad que tenemos en el Cabernet Sauvignon, es un vino que tiene un paso por boca muy amable. Sí, y unos taninos, pero realmente intensos, pero muy equilibrados, muy homologada la madera, la fruta, está delicioso en boca. Excelente, ¿para acompañar con? Yo sí diría con unos asaditos, unas carnecitas. Tal cual. Unas costillas de cordero. Qué rico, con romero. Con romero, sí. Así es que... Qué rico vino, salud, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros hoy aquí. Así es, salud. Salud. Salud.